Vamos a ver... ...de la radio estaría dejando en los próximos días... ...la primera mañana de su programa, uno de los programas obviamente de referencia... ...del mundo político, de actualidad, portazo en la radio... ...se infieren algunas incorrecciones a la hora de formalizar contractualmente el pago... Estamos hablando de la billuya... De la billuya... ¿Quién está arreglando la billuya? Decime nombre y apellido... ¡Marcelo Longobar! ¡No! ¡Marcelo Longobar! ...CNN Radio en los próximos días para encarar una nueva etapa en la primera mañana de... ¿De dónde? ...Radio Rivadavia. De Radio Rivadavia. ¡No sabemos todo, Diana! No sé nada. Claro, claro. A Radio Rivadavia. No sé nada. ¿Cómo, Diego? Esto es como que jugabas en Boca, te fuiste a Racing... ...y en la nueva temporada arreglas con San Lorenzo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con River. ¿Sí? ¿Por qué? Con River. No, está bien. No, no, no. Para, para. Rivadavia es una de las... No, está bien. Lo banco, lo banco, Diego. No podés jugar en los cinco grandes, ¿no? Lo banco, Diego. No, no. Rivadavia es una de las radios líderes que hay hoy en día en la Argentina y llega a todo el país. Bueno, dije los cinco grandes. Está bien. La red también. Pero escúchame, él dejaría a CNN, que no está teniendo una gran audiencia, quizás. Ah, escucha nada, Diana. Para pasar a Rivadavia no está mal. Perdón, ahí me tocas. Ahí me tocas en primera persona. No quería discutir con vos hoy, pero fui parte de la mañana de CNN con María Laura Santillán el año pasado. Sí. Estaba Longobardi de seis a diez. Sí. Seguíamos nosotros. Y hay que decirlo, la audiencia de CNN ha crecido. Sí. Ah. No te olvides que Rivadavia... Todo el armado de la tira se ha, según el número que tengo yo, se triplicó la audiencia. Ay, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene Longobardi, chicos? ¿Qué tiene Longobardi en la radio? En la Susana de la radio. Dios mío. Enero del 2020, antes de que empiece la pandemia en marzo, se refunda Radio Rivadavia después de haber estado... Eso iba a contar. En una situación muy complicada, yo fui parte de esa etapa muy linda. El Negro Oro, Babi, Feynman, fue un montón de gente diferente. Estoy nombrando a varios periodistas. Se refunda la radio y en pocos meses llegó a posicionarse muy bien. O sea que me parece que la comparación que está haciendo mi compañero, por primera vez, no estoy en... No está de acuerdo. No entiendo por qué no. Bueno, una cosa que lleves 400 nombres, lógicamente. A ver, la inversión que se hizo en Radio Rivadavia es mucho mayor a la que hizo CNN, siendo que el contrato que hizo Longobardi con CNN se hizo desde Atlanta. No desde la cancha de Atlanta, no se confunda. No, no, desde Atlanta. CNN Radio está en Chacarita, funciona en la corte, sino desde los Estados Unidos. Ahora, espera, Diego, pero se aumentó, triplicó la audiencia. Le pagan en dólares. No hay villu ya que alcance acá. Digamos, ¿cómo le pagan a Longobardi lo que le pagaban en CNN? CNN Argentina, obviamente goza del nombre. Pero no de los dólares. Pero se negocia como un paquete y funciona y a la marca le funciona. Ahora, lo que me dicen a mí es que esto puede ser una estrategia de negociación de Longobardi que está disgustado por lo que cobre y le gustaría cobrar aún más de lo que ya cobra Si usás un nombre de otra radio como posible negociante, Radio Rivadavia dirigida por Fernando Subirat perfectamente es porque tenés una reunión previa no tirás a la bartona No, 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 debe estar conversando Marcelo Longobardi creo que tiene la espalda, la trayectoria, la historia para poner mínimas condiciones la primera es el buen trato volvemos al tema anterior ¿Por qué se va de Radio Mitre? porque sentía que no estaba siendo bien tratado dijo pongo fin a una carrera en este momento y hasta eludía que no iba a ser más radio diaria Telenotevis, más o menos lo que dicen otros bueno, esa frase me la dijeron hoy la gran telenoche ¿Por qué me dicen esto? la radio, lógicamente esto no está confirmado no hay nada oficial, incluso me dicen que su equipo no sabe absolutamente nada acerca de esta negociación con Rivadavia pero si se fuera Longobardi yo creo que CNN se metería haría la gran telenoche que es apostar por algo nuevo apostar, poner todas las fichas en Longobardi frente a algunas salidas sí, pero tenés que conseguir un reemplazo para la primera mañana digamos, del calibre de Longobardi no está pasando